Amigos tenemos nuevo evento para esta temporada Crystal Ward y esta vez no es un evento repetido, no es un evento copiado Es un evento totalmente diferente y que la verdad que llevamos pidiendo muchísimo tiempo porque es un evento que se lo ponen como modo para siempre Literal que lo vamos a agradecer muchísimo Amigos y amigas os presento el nuevo evento arcade que viene para Crystal Ward Nuevo evento duelo por equipos en R6 viene para esta temporada como modo evento arcade Así que amigos y amigas como digo dar las gracias a Banano por pasarme este vídeo, por pasarme el gameplay de este gran evento Que yo tengo que decir que he visto y la verdad que es una auténtica locura Así que es cierto que ya me jodería jugar con Banano en un duelo por equipos Me refiero a jugar tan pasivo, tan calmado y jugar tan como va a jugar Banano en este vídeo La verdad que me da bastante, bastante Doc lo tenía que decir, lo siento porque es impresionante lo lento que juega en un duelo por equipos Amigos y amigas como bien podéis ver no hay fuego aliado y hay reapariciones infinitas como bien acabáis de ver en pantalla La verdad que es una auténtica locura así que es cierto que también entiendo al chaval a Banano Que está dando vueltas por el mapa y no se encuentra nadie Pero a lo que me refiero por cómo juega además es por lo que vais a ver ahora a continuación Literalmente va shifteando, va literalmente a ver lo que escucha y en un duelo por equipos Amigas y amigas por favor, literalmente lo último que tienes que hacer es eso Lo último que tienes que hacer es ir shifteando por los sitios literal porque es que tienes reapariciones infinitas Reapariciones infinitas hasta cierto punto, vale Así que como digo, gente ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Como digo, de verdad gracias a Banano que ha sido la persona que me ha pasado este vídeo Pero la verdad que este evento gente es una auténtica locura Este evento es una auténtica pasada y de verdad que no se sabe cuándo vendrá No se sabe cuál va a ser la fecha, supongo que será para esta, bueno supongo no Va a ser para esta temporada Crystal Guard, va a salir para esta temporada Crystal Guard Lo único que, lo que no se sabe como tal es cuándo va a salir, cuándo es la fecha oficial como tal Esto de dos, dos osas y todo eso, supongo que será un bug, vale Supongo que será un bug, no lo sé, a lo mejor podéis repetir el personaje Pero no lo creo, vale Así que es una auténtica locura, es una auténtica locura esto chavales Bueno, los defensores tienen una granada, no sé por qué Como digo, todo esto puede cambiar, son filtraciones El evento como tal ya está hecho y va a salir como tal, diría yo Pero sí que es cierto que lo que sea esto que estáis viendo aquí de dos osas, tres osas, no sé qué Los defensores con piñas, lo que sea, eso lo más seguro es que cambien No lo sé, pero lo más seguro es que cambien, vale Así que es una auténtica locura, este evento es una pasada Este evento es una auténtica pasada y llevamosnos pidiéndolo Bueno, la gente lleva pidiéndolo muchísimo tiempo, de verdad Y es una auténtica pasada Yo es un evento que dejaría para siempre, es un modo que dejaría para siempre Porque literalmente es Jesucristo, quiero decir Este evento te sirve para practicar Este evento te sirve para hacerte a los retrocesos de las nuevas armas Este evento te vale para todo Y creo que abajo en los comentarios, gente, me digáis si realmente os mola Tipo que haya un evento como un duelo por equipos en R6 Nunca antes lo habíamos visto, solamente por filtraciones y demás Pero nunca ha llegado al juego normal Así que esta vez parece que sí Esta vez parece que va a llegar al juego normal Y veremos a ver, veremos a ver qué acaba pasando Qué acaba ocurriendo con este evento Y se lo acaban dejando para siempre La verdad que molaría bastante que lo dejase para siempre Está muy guapo, la verdad Y como digo, te sirve para todo Ya sea para practicar con nuevas armas Para practicar reflejos Para literalmente jugar normal Practicar como si fuese una caza del terrorista Hacer tan nuevas miras A un montón de cosas La verdad que es una auténtica locura de evento Y sinceramente, ojalá lo dejen para siempre Ojalá lo dejen para siempre Aquí es cuando muere Bueno, ya ha muerto un par de veces Banano Y aquí lo vemos, ¿no? El tema de las reapariciones Supongo que serán aleatorias, ¿vale? Pero el respawn básicamente se basa En que respawnías básicamente Donde estén tus aliados, ¿vale? Por lo que estabas viendo aquí Son aleatorios los respawns Pero respawnías donde estén tus aliados Sin más Entonces, bueno Veremos a ver qué tal Pero como digo, todo esto son filtraciones Son cosas que no están terminadas Porque si no Ya las hubiesen sacado Y, como digo Pues pueden cambiar Puede cambiar muchísimas cosas, ¿vale? Así que la verdad que es Bastante, bastante guapo No sé, a mí me ha hecho mucha ilusión En el momento que he visto este evento Me ha hecho mucha ilusión Y tenía que enseñarlo Porque de verdad que es Una auténtica locura, ¿no? Porque es que te sirve para todo Es que literalmente te sirve para todo Y eso sí Que los defensores de este campiñas Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo Veremos a ver si finalmente Acaba siendo así Pero no lo sé, la verdad A lo mejor tienen granadas de impacto Tienen C4 inclusive No lo sé No sé si tendrán granadas La verdad que me parece Bastante, bastante claro Y que, como digo No haya fuego aliado Perdón La verdad que está genial Que no haya fuego aliado La verdad que es lo mejor Por cualquier cosa, ¿no? Por los tóxicos también Porque una persona Quiera ser La graciosa de tu equipo Pues la verdad Que no está nada mal Y sinceramente Pues te quitas Un peso encima Así que es una auténtica locura Gente, déjame abajo En los comentarios Que os ha parecido Como digo Dejar un like Una suscripción Activar la campanita Para que os llegue la notificación De todos los videos Que va subiendo al canal Y guau Qué auténtica locura de evento Qué auténtica locura De modo arcade Que vamos a tener próximamente Como digo No sé si es fecha Pero dentro de unas semanas A lo mejor meses O a lo mejor no acaba saliendo nunca Porque no lo ven oportuno Para esta temporada Como digo Al final yo no tengo ni idea De cuándo sale Porque es simplemente una filtración Y puede no salir inclusive, ¿no? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este video La verdad que he estado Bastante, bastante bien Simplemente pues bueno Un video cortito Enseñándoos Pues el nuevo evento y demás Que viene para esta temporada Para Crystal Ward O para la siguiente No se sabe cuándo viene Pero bueno Nooo La verdad que está guapo El guiri de fondo Nooo No sé Es una auténtica pasada La verdad Es una auténtica pasada Está muy guapo Sinceramente Y como digo No sé Es lo que llevamos pidiendo Durante años Y al final Acaba llegando Ubisoft Mejor tarde que nunca amigo Por fin Acabas haciendo Algo bonito La verdad Algo que llevamos pidiendo Desde hace mucho tiempo Y por fin Lo acabas metiendo Yo creo que sí Yo creo que esto Ya está terminado Y yo creo que esto ya Pues está Está ya Finiquitado La verdad que habrá que retocar Pues eso Que hayan dos osas Que todo eso El tema de los personajes Habrá que retocarlo Cambiarlo Pero ya está La verdad que está Supongo que será Un 5 para 5 Lo que pasa es que Aquí esta gente Pues no Pues eso No estaban completos Pero ahí podemos ver Los espacios Son 5 para 5 5 atacantes Contra 5 defensores Y nada La verdad Buah Sabéis una cosa Que molaría muchísimo Para este evento Que los dos bandos No fuesen ni atacantes Ni defensores Quiero decir Que los dos bandos Puedes mezclar operadores Algo que me refiero con esto Tipo que en ataque Por ejemplo Haya un Maverick Pero que también haya un Mozi Y que por ejemplo En defensa Este La mira Y por ejemplo Este Thatcher Yo que sé Por poner un ejemplo Sabéis Y que por ejemplo En el bando atacante Ya que está Thatcher y mira En el bando defensor En el bando atacante No esté ni Thatcher ni mira ¿Entendéis? Entonces no sé Podrían hacer cosas guapas Con el tema de los personajes Y yo mezclaría Tío Yo los mezclaría La verdad Para salirme un poquito De la zona de confort Que estamos acostumbrados De personajes De atacantes Defensores Tal Yo mezclaría personajes Y Trapete Estaría bastante Bastante guapo Así que nada Chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Que un vídeo informativo Rápido Enseñando Pues bueno El evento Que vendrá próximamente Duelo por equipos Amigas Se me va Por fin Llega a R6 Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Nos vemos gente Adiós Adiós